Google Compañeros, estamos aquí en un... En un vídeo muy raro Es que me he encontrado una cosa por internet Y bueno, básicamente Quería enseñarosla Es una tontería super grande, pero es que me ha molado un montón Así que vamos a poner aquí en Google En Google mejor Porque la otra parte no la veis Voy a poner Google Gravity Vale No, no puedo ponerla esta, pero bueno Voy a poner Google Gravity, vale Pongo Google Gravity, que ya lo he mirado Y bueno, lo que hace esto Es que básicamente le mete Gravedad a Google Yo tampoco lo entiendo, pero bueno, podemos Como veis Tocar todo incluso, podemos escribir Vamos a ver A ver, vamos a darle Primero la vuelta a esto, que si no escribimos Al revés, vamos a ponerlo también así Por supuesto, Google tiene que tener Su... A ver, ¿qué buscamos? Vamos a buscar Alfonso El rey De nocturnia El rey de la noche, vamos El rey de la noche Tenemos a Alfonso el rey de nocturnia Y nos encontramos a ver Alfonso... Alfonso 8 de Castilla Alfonso 13 de España Bueno, porque Curiosamente Si le damos la vuelta a esto He puesto Alfonso No Alfonso Así que no me debería salir Alfonso de Castilla Digo yo Hombre No queda bien, ¿no? A ver, a ver ¿Qué hacemos? Vamos a borrar esto A ver Vamos a borrar esto ¿Qué vemos ahora? ¿Qué buscamos? Si es esto Es una tonta Hostia, esto no lo había visto ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Lo veis? ¿Lo veis, no? ¿Qué es esto? No sé lo que es No sé lo que es Que cuando me busque a mí mismo Aparezca esta cara Como segundo resultado Significa que algo bien He hecho Mirad sus ojos Mirad sus ojos Miradlos Mirad esos ojos No esperad un momento Así, así, así A ver, a ver, a ver A ver ¿Por qué no? Copyright Ah, no, no, no Que salgo yo Que salgo yo ¿Qué me estás contando? ¿De verdad? No me lo esperaba De verdad que no me lo esperaba Míralo Si salgo yo Si lo repito muchas veces ¿Qué ocurre? Madre mía Madre Uy, esto está muriendo Esto se está muriendo Un poco Esto se está muriendo Un poco Esto se muere Esto está a reventar ya Esto Uy, como baja Uy, como baja ¿Cuántas cosas hay en Google? ¿Habéis visto? ¿Os pensabais que era Solo pornografía? No, 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 no Mirad, mirad todo esto Mirad todo esto Mirad, mirad, mirad Sigue bajando cosas ¿Por qué aparece un arma Cuando busco netless? ¿Por qué? Sé que soy poderoso Pero tampoco es para tanto Por favor No me hagáis esto A ver Dios Está muy duro Eso dijo ella Ahí, ahí, ahí Tienen que caer Tienen que caer Mirad ahí Cómo se aplastan Todas las cabezas Mirad, mirad, mirad ¿Qué pasa? Si doy uno En cualquier lugar Aleatorio A la mierda La gravedad Bueno, compañeros Pues espero que os haya gustado Este vídeo Estúpido Este estúpido vídeo Pero coño Me ha molado un montón Mola porque Aún Aún con tanta mierda Por en medio Puedo seguir Clicando en sitios A ver Oh Bueno, pues esto me viene perfecto Porque, bueno Seguidme en Twitter Vale También En el canal de YouTube Si no lo hacéis Y por lo demás Podéis dejarlo tal cual Esto no es Jabo Vale, esto es Hitbox Vale, no os vayáis a confundir Que luego Ah, por esto aparece esta cara Vale, coño Es que no me acordaba Hostia Que me estaba asustando Vale Chao Chau 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 Chau